Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace mucho tiempo cuando salió el tema de Glow Squid, las votaciones y todo esto, di mi punto de vista. Hubo mucha gente que me criticó porque yo di mi opinión. Evidentemente esto no fue toda la comunidad de Minecraft, a mí esto realmente me da igual. Quiero deciros, al fin y al cabo también he comentado muchas veces que el mob que ganase, a mí realmente como tal me da igual. Sí que es cierto que yo tenía predilección por el Isologer, me parecía que era muy interesante respecto a los otros dos, pero bueno, al fin y al cabo yo soy partidario de que en Mojang simplemente en Minecraft cualquier tipo de criatura nueva. Por ejemplo, si implementan en este caso la vaca dorada, el Mobloom, está bien. Que implementan el Glow Squid, pues también está guay. Siempre que hay una variante de algún mob o cuando implementan algo nuevo, siempre es bienvenido. De hecho también, por ejemplo, hay gente que cuando Minecraft intenta innovar, enseguida dicen que se parece a un mod tal, son como muy tajantes con ellos. Yo por ejemplo pienso que no y pienso que es algo positivo, que el juego pues no pierda su esencia, pero sí que es cierto que vaya cambiando con el paso del tiempo. ¿Qué ocurre? Que bueno, en su momento yo me quejé muchísimo sobre el Grow Squid porque en Lace Lawyer sabíamos que era una criatura que venía de, en este caso, el Minecraft Dungeons que atacaría a los jugadores con ciertas mecánicas y ya está. Sabíamos todo sobre ese mod. El Mobloom nos contaron que era una criatura que se utilizaría para el tema de la fertilización en Minecraft y que también esta criatura interactuaría con las abejas. Tampoco fueron en plan muy concisos con la información, pero sí que nos dieron más o menos pistas sobre el qué es lo que podría hacer este mob. Y ahora bien, llega el Glow Squid que es una variante del calamar. A mí los calamares en el juego no me gustan mucho. Sí que es cierto que me trae cierta nostalgia no ver la skin tradicional de ellos, pero hay que reconocerlos que son unos mobs bastante feos. Entonces el Glow Squid ya de entrada, a mí personalmente, lo que es la skin me gusta. De hecho lo comenté en anteriores vídeos que yo estoy haciendo un texture pack personal que utilizamos en el servidor mcparadiese.es, el mío. Y la cosa es que yo he implementado Glow Squid porque me gusta que haya, en este caso, variedad de calamares, ¿no? Entonces que hayan por distintos tipos me parece bien. Ahora vale. Realmente, si tenemos que hacer una votación y descartar otras criaturas, yo no hubiese elegido Glow Squid porque no me parece a la opción más interesante. Cuando Mojang, en su vídeo promocional, dijo literalmente que este bicho brillaba, brillaba, brillaba y ya está, literalmente. Estuvieron 45 segundos, un minuto, o lo que fuera la exposición de esta criatura, diciendo que ¡Wow! ¡Brilla! Y enseguida hubieron ciertos youtubers que influenciaron también a cierta gente a que votaran a este mob y al final salió. Hubo gente que también defendió muchísimo el Glow Squid, diciendo, es que puede ser que la tinta que suelte especial, que suelta un saco de tinta distinto, ¿no? A los demás, se puede utilizar en armaduras para hacer que esta armadura brille en la oscuridad y también puede ser que esta criatura, que es lo que todo el mundo pensaba, que cuando esté en el mar ilumine como si fuesen en plan pepinillos de mar y no sé qué cuando vayan por ahí paseando y si te quieres hacer un acuario tú con pulpos en tu casa y tal, también alumbrarán. Y yo pensaba, bueno, si implementan este calamar dentro del juego y, por ejemplo, en el nuevo sistema de cuevas, que sabemos que estarán muy oscuras debajo de tierra y todo esto, que por ejemplo tenemos las enredaderas, los líquens que iluminan, la lava y todo lo demás, digo, bueno, pues si implementa también por ahí el Glow Squid como espagonero natural y todo esto, también puede ser muy bonito verlos. Entonces dije, dentro de lo que cabe, me gustaba más el Lysolager, pero mira, si me voy a tener Glow Squid en esas condiciones, tampoco me parece nada mal. Pero, ¿qué pasa? La realidad, que Mojang va a lo que va. Esta criatura solamente tiene actualmente dos usos, que es el que ya vimos en las snapshots, que podemos hacer en este caso carteles que iluminen en la oscuridad las letras, que hagamos marcos que brillen en la oscuridad y ya está. Fin. Esta criatura no ilumina debajo del agua. Tú la puedes ver porque tiene una skin que se nota a distancia, pero no brilla como tal. Tiene una especie de purpurina alrededor que hace el efecto de como si brillase, pero no brilla nada, no ilumina nada debajo del agua, gente. Eso para mí yo creo que es lo más, lo más feo que tiene la criatura cuando la han sacado. Y aparte de eso también, el uso que os comentaba antes de que pueda también hacer que tengamos una armadura de cuero fluorescente, tampoco está. Os vuelvo a repetir, hay texture packs que lo que hacen es que, por ejemplo, imaginaros el ojo del cofre Enderman, lo hacen más brillante. El tridente también hacen que, la punta sea muy brillante. Y cuando tú estás en la oscuridad y vas con esos objetos, el ver que brillan es muy bonito. Y ya hay otras cosas en Minecraft que hacen ese brillo. Entonces meterle ese brilli brilli que la gente quería en las armaduras no es una locura. El tema es que Mojang lo dijo. Esta criatura brilla, no hicieron mucho hincapié en él, todo el mundo votó esta criatura bien porque le gustó, me alegro. O también porque la otra gente, pues como os digo, youtubers, incentivaron a que todos los demás lo hiciesen y tenemos esto ahora en el juego. Personalmente, ¿qué es lo que pienso? ¿Estoy decepcionado y tal? No estoy decepcionado, sinceramente. Pero pienso que era la peor opción para elegir entre los tres mobs. Ya lo tenemos aquí con nosotros y tal. Vale, me parece correcto. Pero ya de entrada yo también pienso que pudiesen haber implementado estas tres criaturas perfectamente sin hacer ningún tipo de votación. Porque Glow Squid, os lo digo yo tal cual, tengo los conocimientos suficientes manejando texture packs, ¿vale? Como para implementar esta criatura y que haga lo mismo que hace Glow Squid normal. Lo mismo. Si yo, que soy una persona que no soy un trabajador de Mojang, que tampoco tengo mucha idea de programación como ellos avanzada y tal, ¿puedo hacer eso? Eso a Mojang no le cuesta nada. Y añadirle más funciones a la criatura no les cuesta nada. Por lo tanto, para mí me parece que es un mob, la verdad que, bueno, sí, está bien que lo implementen, pero que no da la altura. Para nada. Para unas votaciones que pretendían ser bastante interesantes, ¿no? En este caso. Y como os digo, el Mobloom también yo creo que deberían implementarlo y el Lyseloyer, los tres. Y no haber hecho esto. La otra votación de 2017 estuvo mucho más interesante que implementaba cuatro mecánicas distintas en ese caso de criaturas. Y yo recuerdo que mi criatura favorita en ese caso era esta que era como muy pequeñito y tenía una cabeza muy grande. Este bichito que podía desencantar las armas cuando se las tragaba y luego las escupía y tal. Yo, a mí personalmente, ese me gustaba. Pero si os acordáis, entre esas criaturas había un calamar, que era una unidad hostil que estaría por los mares y cuando viese a alguien por ahí corretear les pegaría. Y como tienen una lengua tan larga, les servía como látigo y podían coger a sus presas y hundirlas en el agua. ¿Por qué la gente en su momento no votó por esa criatura? Si el mar necesita que tenga vida. Yo dije, mira, si sale esa criatura, perfecto, porque es que el mar no tiene ninguna criatura. Pero meter esto que hace brilli brilli es que ni ilumina debajo del agua. Me parece patético. Para eso toda la gente que se hubiese volcado en su momento para implementar aquel calamar que realmente merecía la pena estar en el juego, no este. A lo que vengo de decir es lo que siempre digo, que Mojang, gente, yo amo Minecraft, también de cierta manera me gusta el equipo de Mojang, pero tampoco me gusta el hecho de que una compañía que es millonaria, millonaria literalmente, casi continúan trabajando los mismos trabajadores que en su momento. ¿Cuántas personas creéis que trabajan en Mojang, gente? Trabajan 40 personas y no todos se encargan de programar. 40 personas. Descartemos 10, que será imagen, que será redes sociales, esto, lo otro, tal. Luego también relaciones públicas, no sé qué, no sé cuántos, 25. Ya vamos bajando el nivel de la plantilla. Yo pienso que debería haber más gente, gente nueva, que implemente ideas nuevas y que también nos tengan mucho más contenido. No puede ser que en un año, si nos saquen una nueva generación de cuevas, muy bonita. Que nos saquen también las montañas, un rework de la nieve, alguna cosa más. Vale, pero ya está todo eso en un año. De verdad, en un año. En uno de los juegos más famosos de toda la vida. Y el más importante a día de hoy, diga lo que diga la gente. Ese es el ritmo que quieren llevar ellos de trabajo. Porque, os recuerdo, hay gente que hace mods y hace mucho más, cosas mucho más bonitas que hace Mojang. Y esa es la realidad. Yo lo que pienso es que la plantilla debería de, bueno, de haber más gente, como os digo, con ideas nuevas y que el juego evolucione mucho más rápido. Esto no puede ser. Evidentemente que me gusta, por ejemplo, los Likens, que me gusta Drip Leaf, por ejemplo, que han puesto hace poco, la flor de esporas. Evidentemente que sí, me gusta y es muy bonito. Pero, por favor, no podemos estar un año entero para esto. De verdad, es que me parece triste. Pero, como os digo, yo creo que el tema de Glow Squid, en resumen, pienso que es una cagada por parte de la comunidad. Y también pienso que la otra parte de la cagada la tiene culpa Mojang, que es culpable. Literalmente. ¿Por qué? Porque ya que implementan esta criatura que, ya de priori puede aportar muy poco, es que encima le dan los usos mínimos a la criatura. Es que ni se lo curran. Ya os digo, no hacen ni que iluminen debajo del agua como si fuesen linternas. No le implementan muchas más funciones. Es como, bueno, ahí tenéis la criatura, ¿no? Una reskin, le ponemos un poco de purpurina, le cambiamos el tinte, hacemos dos tonterías y ya está. Y ahí lo tenéis. Pienso que es eso, un fracaso total y absoluto, de tanto por parte de la comunidad como por parte de Mojang, ¿no? Que también son los primeros responsables de hacer, pues, pues esto. Así que, bueno, para toda la gente que lo votó en su momento y tal, como os dije, haberos informado mucho más. No digo para la gente que esté triste y diga, bueno, es que yo voté esta criatura, pero no me gusta. Esto va dirigido a ellos, ¿vale? Y, bueno, tenéis lo que realmente os merecéis, ¿vale? O sea, no estoy hateando como tal y a mí me da igual, la criatura está ahí. Pero digo que tenéis lo que os merecéis porque os esperabais mucho más de una criatura que no se dio información en su momento y votasteis pensando que podría hacer cosas que no hace, ¿vale? Y quiero que eso os quede claro. Y que, pues bueno, ahí la tenéis. Yo, evidentemente, disfrutaría la criatura y tal. Pues bueno, pues ahí está en el juego, ¿no? No me desagrada y como os digo, me gusta, pero para las cosas que implementa, habían opciones mucho más buenas, realmente. Y mucho más interesantes. Así que nada, gente. Muchas gracias por haberme seguido en este vídeo. Gracias por apoyarme. Si os ha gustado, dadle un buen like. Compartidlo con vuestros amigos y amigas. Y, por cierto, si queréis jugar en mi servidor de Minecraft, que es para gente premium y no premium, es mcparadise.es. Ponéis eso en vuestro multijugador. Y también tengo un Discord personal, donde, pues ahí estamos siempre hablando, compartiendo muchas cosas. Y si os gusta Minecraft y queréis hablar conmigo o lo que sea, pues lo podéis hacer a través de ese Discord, ¿vale? Así que nada, gente. Muchas gracias por haberme seguido en este vídeo. Nos vemos en un siguiente. Hasta luego. Adiós.